En Argentina, el fútbol siempre tiene olor a café y por eso en Gol Caracol le traemos el top 7 de los futbolistas colombianos con más valor en el balompié de ese país. Vamos con los datos. El ranking lo lidera el bicho y no precisamente Cristiano Ronaldo, sino Hamilton Campas, quien tiene un valor de 8 millones de euros según Transfer Market. El nacido en Tumaco fue figura en 2023 con Rosario Central, quedó campeón y aunque hubo incertidumbre y negociaciones por semanas, al final continuará en este 2024 y está listo para seguirla rompiendo. Ahora seguimos con el colibrí goleador. Miguel Borja tiene un valor de 3.5 millones de euros. El delantero, quien no solo vuela en la cancha como un ave, sino también marcando goles con River Plate, buscará consolidarse y ser el artillero que tanto le piden. El podio lo cierra Johan Carbonero con un valor de 2.8 millones de euros. Tras una dura lesión en 2023, quiere su revancha, está que se regatea a todos en Argentina y así comandar a Racing de Avellaneda. No nos podemos olvidar de la zurda prodigiosa de Juan Fernando Quintero, quien tiene un valor de 2.5 millones de euros. El 10, ahora con la camiseta de Racing, quiere escribir una historia más en Argentina, a punta de qué? De asistencias y golazos. Última hora en Noticias Caracol. Se busca. A Kevin Mantilla lo quiere el Liverpool, el Brighton y muchos equipos de Europa. Está cotizado y su valor en el mercado es de 2.5 millones de euros. En Talleres va de menos a más, pero saben que tienen una mina de oro con mucha juventud y que hasta fue capitán de la Selección Colombia Sub-20. Juan Camilo Portilla recién aterrizó en Argentina, pero ya tiene un valor de 2.2 millones de euros y por eso se ganó un lugar en este ranking. Su calidad, su buen pie y todo lo que deslumbró con el América de Cali lo llevó a Talleres de Córdoba. Allí deberá demostrar de qué está hecho. Y cerramos por supuesto, por supuesto porque ya lo había hecho, otra vez. Tres, dos... Y cerramos con goles, porque así se ganan campeonatos. Roger Martínez tiene un valor de 2 millones de euros. Roger quiere dar clases con la academia, celebrar y llevarlos a lo más alto en Argentina. A los futbolistas colombianos siempre les va bien en Argentina. ¿A cuál de estos les tiene fe?